Y no se pierden de los contenidos de Habla Deporte. Soy con programa con contenidos. Luego de mucho tiempo, desde el 4 de diciembre, Junior de Barranquilla no atendía en la sede Adela de Char. Me gustaría de pronto tener un poco más acceso al club, a entrevistas, a tratar de hablar con los jugadores, los protagonistas. Esto para nosotros es nuestra obligación, llevarles a ustedes lo que digan los protagonistas. Hablaron José Enamorado y también Gabriel Fuentes. Buenas declaraciones, buenas declaraciones por parte de los jugadores del Junior de Barranquilla. Un Junior que es líder y que espera afianzarse en el liderato con un equipo como el Deportivo Pasto. Pero ayer he estado hablando distintas situaciones porque yo creo que lo del Junior es positivo en lo institucional. Lo del Junior te puede dar a entender que un buen proceso te lleva o te llevaría a buenas actuaciones en la Copa Libertadores. Y ayer ha salido un número que lo dimos también para debatir en mis redes sociales, por ejemplo, en Juan Salvador B. Y es de los ingresos por televisión de los equipos brasileños. Yo les digo, es una locura comparado al millón y pico de dólares que reciben los equipos clase A. ¿Cómo así que clase A, Juan? Bueno, los equipos son los equipos fundadores del fútbol colombiano que puede ser Junior o puede ser Unión Magdalena o equipos clase A que duren tres años en la A. Si un equipo sube de la B a la A tres años y comienza a ganar lo mismo. Algo bastante injusto con todo lo que tiene que ver las regalías de los equipos de fútbol. Y yo les digo, miren este dato de Marcelo B. Sellares. Por favor, si podemos ponchar ese pantallazo. Dice, la cadena Globo pagó 2.1 billones de reales por el Brasileirao 2023. Y los números son exorbitantes comparados con el fútbol colombiano. Y antes de que me vengan a decir, oye, Juan, entonces no juguemos la Copa Libertadores. Entonces no se debería jugar la Copa Libertadores. Bueno, a mí me parece que en Colombia los equipos grandes ganan poco por derechos de televisión. Así como lo ven en pantalla. En Colombia los equipos grandes ganan poco por derechos de transmisión de TV. Y yo sé que es un tema bastante delicado. Entiendo, entiendo por los colegas que están en el canal oficial. Pero yo lo quiero comparar sin meterme con el trabajo de ustedes. Antes de que se vayan a sentir ofendidos. Antes de que se vayan a sentir que yo los estoy atacando a ustedes. Quiero extender mi preocupación ante la falta de argumentos cuando alguien dice es que tienen que ir a ganar la Copa Libertadores. Y yo digo, tienen que ganar la Copa Libertadores. Pero tendría que ser un chiripazo como lo le pasó también a distintos equipos. Pero ya eso no ocurre. Ya eso no ocurre. Que jugar horrible para llegar. Esto requiere una inversión. Y aquí estamos viendo. Flamengo. 275 millones de reales. Si yo convierto eso en dólares. 355 millones de dólares. Flamengo. El primero. Comparado con un millón de dólares pasadito del fútbol colombiano. Corinthians. Corinthians dice 187 millones de reales. 187 millones de reales son 37 millones de dólares. 37 millones de dólares. Gremio. Gremio dice 170 millones de reales. 170 millones de reales son 34 millones de dólares. El tercer equipo. Palmeiras. Palmeiras 1B y dice 162 millones. 32 millones de dólares. Mineiro. Mineiro 121 millones de reales. 24 millones de dólares. Botafogo. Que acabó de hacer. Mejor dicho. Una compra. Una locura. Se trajo a Luis Adriano. ¿Puede ser? Luis Adriano. O es el nombre Luis Adriano. Luis Fabiano. Luis. Estoy confundido. Y se trajo a Allen. Que era el que jugaba con James Rodríguez. En el Everton. Que luego se fue al equipo. A un equipo de Emiratos Álaves. Bueno. Botafogo. 112 millones. Y Sao Paulo. Sí. Sao Paulo. Donde juega James. Recibe. O sea. 112 millones. Son 22 millones de dólares. Y Sao Paulo. Más o menos. También. 22 millones. De dólares. Yo les digo. Competir con esos. Mercados. Donde. Claramente. Tienen. Otro. Apunte. Otro. Enfoque. Es muy complicado. Jugar la Copa Libertadores. Ahora. Otra vez. A los amigos. Que me dicen. Entonces no juguemos la Copa Libertadores. Porque hasta ahí llega. El debate. Que tiene que hacer. Junior. O un equipo. Colombiano. Para comenzar a figurar. En el torneo internacional. Porque hasta el 2026. Van a recibir. O por lo menos. Esa es la cifra. Que van a recibir. Por conceptos de televisión. En el fútbol colombiano. Que es cuando. Termina el contrato. O. Sí. Termina el contrato. De Winsports. Con la Di Mayor. Lo pueden renovar. Y listo. Y mejorar las condiciones. Pero hasta ahora. Es así. Pero que tiene que hacer. Y les quiero mandar. A que por favor. Me dejen una nota de voz. Mi emisora es única. Y digan. Que tiene que hacer. Un equipo del fútbol colombiano. Para poder. Figurar en el torneo internacional. Buen debate. Claramente tenemos. Buenos contenidos hoy. Quiero saludar enseguida. A Sergio Vargas. Periodista de Habla Deportes. Ayer estuvo. En la sede. Adela de.